En una significativa locución durante la sesión solemne celebrada en Huancayo, en conmemoración de la independencia del Perú, el gobernador regional Sosimo Cárdenas Muge, con fervor patriótico, destacó el papel fundamental que desempeñó Junín en esta gesta heroica, exigiendo el merecido reconocimiento y reivindicación para la región como cuna de la independencia. Con la convicción en cada palabra, Cárdenas Muge hizo un llamado a la presidenta de la República para que invierta en la provincia de Junín, resaltando el papel histórico de la región en la lucha por la independencia. La libertad y la independencia que siempre ha querido el Perú y considero que desde ahí las autoridades de turno debemos mantener la unidad y asimismo hacer un trabajo para que exista siempre esa visión de libertad e independencia para todos los peruanos y en especial para la región junín. Asimismo reafirmó su compromiso con la descentralización y con gobernar en unidad, destacando su voluntad de trabajar de la mano con todas las autoridades locales, comunidades nativas y campesinas, así como cada uno de los habitantes de las nueve provincias. Considero que en esta gesta tan importante de la independencia del Perú debemos desarrollar proyectos muy importantes, no solamente en una provincia o dos, en las nueve provincias y en los 124 distritos, así como asimismo hemos querido la descentralización y un trabajo sin diferencias, sin discriminación y sin otros aspectos que siempre han caracterizado algunos políticos. El gobernador ratificó su compromiso de defender el proyecto de la nueva carretera central Daniel Alcides Carrión, así como se exigirá al Ejecutivo la construcción del Hospital de Alta Complejidad en la región junín y la designación de un alto comisionado para que en todo el país despliegue obras en las 25 regiones.